Salió de casa como siempre, salió Juanito a trabajar ¿Quién adivinaría su suerte? Que Juan huyera a su final Salió de casa en la mañana, sin nada, nada que temer Dijo mamá, vuelve temprano, y ya es muy tarde, y no está La radio anuncia una desgracia, que algo pasó en la ciudad Que asesinaron por la espalda, a un joven llamado Juan Su madre tuvo un descendimiento, antes que supiera la verdad Ahora se ahoga en sentimiento, en llanto, dolor y soledad Nadie sabe cual es el día, ni el momento, ni el lugar Nuestro destino ya está escrito, con el nuestro juicio final Nadie sabe en el camino, con quien nos vamos a topar Gracias le temo sal de arriba, por dejarnos un día más Asesinaron a Juanito, lo asesinaron, qué crueldad A sangre fría lo acribilló, un asesino sin piedad Juanito le llegó la muerte, su suerte lo abandonó Su destino fue de un delincuente, que sin motivo lo mató Nadie sabe cual es el día, ni el momento, ni el lugar Nuestro destino ya está escrito, con el nuestro juicio final Nadie sabe en el camino, con quien nos vamos a topar Gracias le temo sal de arriba, por dejarnos un día más Asesinaron a Juanito, lo asesinaron, qué crueldad A sangre fría lo acribilló, un asesino sin piedad Juanito le llegó la muerte, su suerte lo abandonó Su destino fue de un delincuente, que sin motivo lo mató Su destino fue de un delincuente, que sin sentido lo mató